Hola amigos, bienvenidos al magazín Llano Grande Online. Hoy tenemos una nueva cita donde vamos a conocer muy de cerca la belleza de nuestro departamento. Y es que 13 candidatas aspiran a la corona de señorita Valle. Pero cómo escoger entre tanta belleza, eso lo vamos a ver acá. Con una noche especial empezaba la presentación de las candidatas aspirantes a la corona. Donde la seguridad de la personalidad y los cuerpos tonificados serían algunos factores a la hora de elegir a la más bella. Antes de seguir con más de la velada de coronación. Los pasados días acompañamos a las candidatas en un reconocido hotel de la ciudad. Donde nos hablaron acerca de sus vidas y los reinados. Muy naturales y acompañadas por una hermosa sonrisa. Las candidatas enamoraban con su belleza en una de las presentaciones oficiales en vestido de baño. ¿Qué es lo más difícil de ser Reina? Lo más difícil yo creo que es el tiempo que tú dejas de compartir con tu familia por estar en tus compromisos del reinado. Y bueno, yo creo que eso es lo más difícil. Otra de las hermosas candidatas a señorita Valle es la candidata de Cali. Bienvenida al magazín Llano Grande Online. Y cuéntenos, ¿cómo es el proceso de una reina? Bueno, el proceso de una reina consiste en mucho ejercicio, en una buena alimentación y por supuesto la preparación intelectual. Y de pasarela para salir espectacular en cada salida. Bueno, hola a todos, mi nombre es Daniela Galarza, la nueva señorita Cali. Y les mando un beso muy grande. Sigan conectados a Magazine Llano Grande. ¡Chao! Bienvenida al magazín. ¿Y cómo fue ese proceso de ser señorita Valle, de visitar a muchas partes, de estar en el exterior? Por supuesto, mira, pues nada. Ay Dios, todo empezó con señorita Valle. Y hasta ahora te puedo decir que estoy muy agradecida con la vida con Dios, porque ha sido un camino muy lindo, en donde he aprendido muchas cosas, he conocido a mucha gente, he conocido del exterior, he conocido más mi país, más mi departamento. Entonces hasta ahora ha sido muy grato ser la reina de los vallacaucanos. Y también estoy muy orgullosa del grupo de candidatas que en este momento están representando a sus municipios. Porque yo diría que hay de dónde escoger bastante. Entonces, chévere, tenemos un buen ramillete este año como todos los años. Te mando un gran saludo a Magazine Llano Grande, de parte de Tania Valencia, Cuero, Topo de los The World, Tercera Princesa Nacional y la actual señorita Valle del Campo. La elegancia, el porte y hasta un estilo muy particular en la pasarela serían otros puntos a tener en cuenta para escoger a la nueva señorita Valle. Amigos, estamos aquí con Carolina Cruz, conocida, enamorada por muchos colombianos. Bienvenida al Magazine. ¿Cómo hace uno para enamorar a todos los colombianos? ¿Cómo hace uno? Trabajar, trabajar mucho y ser como es uno, muy querido, original, relajado, fresco, tranquilo. Para nuestros seguidores, nos han dicho y les vamos a dar el secreto, ¿qué enamora a Carolina Cruz? ¿Qué me enamora? ¡Wow! A ver, ¿qué? Me enamora una persona trabajadora, una persona familiar, una persona cariñosa, respetable, sincera, pero sobre todo una persona muy, muy, muy familiar. Creo que eso es lo que más me enamora. Esta mujer es encantadora. Mándele un saludo a todos los seguidores del Magazine Llano Grande Online. Bueno, a todos los seguidores del Magazine Llano Grande Online, soy Carolina Cruz y les mando un abrazo muy grande. Bueno, entre tanta belleza es dura la competencia, pero ya estamos muy cerca de conocer quién será la nueva señorita Valle. Ya se acercaba el momento justo para conocer a la nueva señorita Valle, pero antes hubo un espacio para premiar a algunas candidatas por su rostro, sonrisa y cuerpo. Al final, la ganadora sería la señorita Natalie Rojas, representante de Ginebra, con tan solo 19 años, de piel trigueña y amante a los deportes, la nueva señorita Valle. Vamos con la nueva señorita Valle, Natalie Rojas, bienvenida al Magazine. ¿Y cómo se siente en este momentico? De verdad, no cabe la dicha en mí. Estoy muy feliz, muy contenta de haber ganado el título de señorita Valle. ¿Qué cree que se venga para estos días? Bueno, se viene mucha preparación porque vamos con toda para Cartagena, traernos la corona de señorita Colombia. ¿Qué es lo mejor de ser reina en este momentico? Yo sé que es mucha la emoción. Bueno, no, todo es bueno, todo es maravilloso. De verdad, la dicha no cabe en mí, las personas y representar a mi departamento del Valle del Cauca. Ahora mándenle un saludo a todos los seguidores del Magazine Llano Grande Online. Un beso gigante para todos. Beso inmenso y muchos saludos. Amigos, esperamos que les haya gustado este especial de reinas acá por nuestro Magazine Llano Grande Online. Agradecemos a Con Belleza por su organización y de esta manera, en esta ocasión, llegamos a la parte final de nuestro Magazine. Yo soy Manuel Alejandro García y te invito a que sigas conectado. Y aquí vas cada momento en un lugar mágico. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!